Saludos amigos, buenas noches, tengan todos bienvenidos a nuestro canal Tropical Huracán. Les habla Fede Félix, uno de los administradores, y hoy hablaremos de un sistema frontal el cual se encuentra justamente ahí, en las costas este de los Estados Unidos, cruzando hacia el centro u occidente de la isla de Cuba y llegando hacia parte de los territorios de Centroamérica. Actualmente visualizamos esta imagen, pero antes de entrar en detalle les pido cordialmente que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Luego de haberse suscrito no olviden activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos un video. Actualmente visualizamos este sistema frontal el cual su actividad mayor se encuentra en esta área justo en la costa este de los Estados Unidos y como habíamos dicho, extendiéndose hacia el área del centro u occidente de la isla de Cuba y también llegando hacia parte de los países del territorio de Centroamérica. Si visualizamos esta área podemos ver actividad sobre el área de Belize y en mayor parte del territorio de Guatemala. También en la parte de lo que es justamente el norte o noroeste de Honduras se visualiza que está empezando a penetrar actividad procedente de este sistema frontal. En cuanto al Salvador, pues justamente en la parte suroeste se visualiza actividad de lluvias y la mayor parte del país pues no permanece bajo la incidencia de este sistema frontal. A medida que este avanza, la actividad de lluvias y bajas temperaturas pues se va a dejar sentir en gran parte de los territorios de Centroamérica. Aún así pues hacemos la aclaración que en esta área de la península de Yucatán este sistema afectó pues con bajas temperaturas y algunas lluvias en esta área también en los estados de la costa del Golfo de México perteneciente también al territorio de Estados Unidos. Vamos a poner este modelo en movimiento para que usted pueda visualizar cuál es el futuro de este sistema frontal el cual más adelante pudiera incidir también hacia el este de la isla de Cuba y hacia parte de los países de lo que resta del territorio de Centroamérica. Vamos a ponerlo en movimiento y como usted visualiza ya para el sábado 9 en horas de la mañana este sistema frontal pues se habrá posicionado en esta área aquí casi llegando hacia el oriente de la isla de Cuba. Mientras tanto esta parte pues ha avanzado menos y esta otra parte pues avanza un poco más rápido debido a la incidencia de los vientos de este sistema frontal el cual está incidiendo este sistema de alta presión que se encuentra acá en el norte está incidiendo en que este sistema frontal no avance más hacia las islas caribeñas pero aún así permanece que esta área o permite que esta área permanezca casi estacionaria y que esta área avance más. Toda esta zona va a estar bajo la incidencia de este sistema frontal a medida que este se desplace. Vamos a seguir el movimiento y si usted visualiza justamente ya para el domingo en horas de la madrugada este sistema frontal pues ya empieza a penetrar justamente ahí por lo que es el occidente de Haití y más adelante pues también va a incidir sobre parte del territorio de la República Dominicana pero con mayor con menor actividad debido a que este ya empezará a debilitarse en toda esta área. También se visualizan efectos sobre la isla de Jamaica y por otra parte también ya vamos a hablar de esta zona de justamente del territorio de las costas de Panamá y Costa Rica vemos la penetración de campos nubosos producto de lo que es la vaguada monzónica en esta área que se extiende desde las costas de África cruzando hacia los territorios de Sudamérica. Todos estos campos nubosos son procedentes pues del campo nuboso que arrastran estos vientos y penetran directamente hacia el área de Panamá y también hacia Costa Rica lo cual va a mantener actividad de lluvias y un cielo bastante nublados en toda esta área de esos países pertenecientes al territorio de Centroamérica. Vamos a seguir el movimiento y como usted ve también el sistema frontal sigue incidiendo todavía para el domingo justamente en horas del mediodía todavía se encuentra el territorio de Honduras y Nicaragua bajo la incidencia de este sistema frontal también como habíamos dicho todavía continúa bajo la incidencia de los campos nubosos arrastrados por los vientos de este sistema de alta presión el cual se encuentra en el norte del Atlántico que llevan campos nubosos hasta el área de Costa Rica y Panamá. A medida que los días transcurren pues esta actividad de lluvias en esta área aparentemente pues se va a incrementar de igual manera en las costas de Colombia y este sistema pues de nubosidad que usted visualiza en esta área pues sigue un rumbo hacia lo que es el oeste y se incrementa en esta zona y más adelante pues se ve que va a incrementar la actividad de lluvias justamente ahí en la península de Yucatán. Más adelante entonces se visualiza la llegada de un sistema frontal estaríamos hablando de el lunes 11 la llegada de un nuevo sistema frontal en esta zona que también además de este campo nuboso que se ve que empieza a penetrar hacia la península de Yucatán y hacia el occidente de la isla de Cuba se va a encontrar con este nuevo sistema frontal y van a interactuar en esta área produciendo gran actividad de lluvias además de eso también bajas temperaturas debido a la incidencia de este sistema frontal y este campo nuboso que promete llevar lluvias hacia el área de la península de Yucatán. En cuanto en la zona de lo que es el área de Centroamérica justamente ahí en las costas de lo que es Nicaragua, Panamá y Costa Rica pues continúa todavía para el martes 12 la actividad de nublados en toda esa zona. Vamos a seguir el movimiento y como usted visualiza todavía para lo que es el miércoles 13 la actividad de lluvias pues continúa en toda esta área y el sistema frontal pues ya habrá ingresado a toda esta zona. Más adelante a medida que las horas transcurran y los días transcurran pues esta actividad de lluvia va a ir disminuyendo en toda esta zona. En cuanto a lo que es las rachas de vientos podemos visualizar actualmente que este sistema frontal el cual se encuentra en esta área va a dejar algunas rachas de vientos en gran parte de lo que es las costas del Caribe incluyendo hacia el área de Honduras, Nicaragua, las costas de Panamá y también las costas ahí específicamente en el área de Barranquilla se va a incrementar las rachas de vientos procedente de este sistema de alta presión el cual se encuentra en el norte. Esta área entonces es procedente del sistema frontal el cual se encuentra en esta zona. Vamos a seguir el movimiento y como usted ve pues las rachas de vientos empiezan a incrementarse justamente ahí en las costas de la parte sur de la isla de Cuba y como habíamos dicho en las costas de Colombia. A medida que los días transcurren pues estas rachas de vientos van a ir disminuyendo. Ya para lo que es el domingo 10 entonces se visualiza la llegada de un nuevo sistema frontal en toda esta área con fuertes ráfagas de vientos justamente ahí en las costas de Luisiana y también en el área en las costas de Texas se visualiza ya para el domingo para el lunes 11 en toda esta área ahí fuertes ráfagas de vientos que procedente del nuevo sistema frontal. A medida que éste avanza estas ráfagas de vientos pues van a ir disminuyendo y la actividad de lluvias pues se va a hacer notar más adelante en las costas de lo que es la península de Yucatán. En el área de las costas de Colombia como habíamos dicho justamente ahí en las costas de Barranquilla se observa fuertes ráfagas de vientos procedente de este sistema de alta presión en toda esta área. En lo que concierne a las temperaturas como siempre pues durante las noches las temperaturas van a estar bastante fresca y durante el día un poco más elevada debido a la incidencia de la radiación solar. En cuanto al oleaje pues para los próximos días procedente del sistema frontal se ve que en el área del Caribe justamente ahí empieza a incrementarse la actividad en toda esa zona procedente de los fuertes vientos los cuales se están sintiendo o se van a sentir en el área en las costas ahí de Barranquilla y de Colombia. Justamente ya para el lunes 11 se ve la actividad de lluvia anormal en toda esa zona. A medida que los días y las horas transcurren pues esto se va a incrementar y más adelante va a disminuir. En cuanto al Golfo de México también ya para el lunes 11 se ve pues que se incrementa el oleaje debido a la llegada de el nuevo sistema frontal. Esto es lo que tenemos con relación a lo que es el tiempo. Tengan todos un feliz resto de la noche. Fede Félix estuvo con ustedes.